Responde al desarrollo de habilidades para concluir la primera infancia. Un equipo de especialistas evalúa de forma individual a los estudiantes. A la par, miden el desarrollo integral de cada niño para el seguimiento dentro de la infancia o una vez que inicie en el primer grado. Con el objetivo de evaluar el grado de madurez que tienen los niños del grado preescolar y las dificultades para el trabajo diferenciado que se va a realizar en el primer grado. Nosotros tenemos un documento que está establecido para realizar el diagnóstico donde vienen los instrumentos a aplicar, teniendo en cuenta los contenidos que se han dado durante el curso escolar. El estudio va dirigido además a la correspondencia entre los resultados de la evaluación sistemática en el transcurso del preescolar y al finalizar el mismo, proceso para el cual está diseñado un conjunto de acciones metodológicas que analiza las potencialidades de cada educando. Instrumentos que se le aplican diariamente a los niños y que participan en ellos las maestras del primer grado, la maestra del grado preescolar, las estructuras de dirección, logopeda y especialidades que tienen que ver con el instrumento que se va a aplicar. Vamos a hacer el instrumento de análisis fónico, instrumento muy importante para el niño, pues le da a la maestra elementos de cómo se encuentra el niño para después la lectura en el primer grado. Como instrumento de trabajo metodológico en Cumanayagua, estarán ejecutando el diagnóstico por más de 15 días. Momento para saber los contenidos con deficiencias en cada educando. Espacio que analiza también los elementos que distinguen la caracterización de los niños en la infancia preescolar. Guillermo Martínez López, Notisur.